Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de los 5 BMW M3 Lightweight que bueno, eran de Paul Walker y fueron vendidos en una subasta millonaria bueno, numerosos autos del difunto actor de la película Rápido y Furioso, de la trilogía Rápido y Furioso se vendieron el pasado fin de semana incluidos estos espectaculares M13-36 y bueno, hablemos un poco de aquello Paul Walker fue uno de los protagonistas de la subasta organizada por Barrett Jackson en Scottsdale, estado de Arizona, Estados Unidos y bueno, el pasado fin de semana es que nada más y nada menos que 21 autos que eran propiedad del malogrado actor de Rápido y Furioso fueron vendidos al mejor postor, entre ellos se destacan 5 BMW M3 Lightweight de la generación E36 que en conjunto alcanzaron un valor millonario, bueno, el más valioso de todos ellos fue una de las unidades que reflejaba 7402 kilómetros en su odómetro y por la que un aficionado llegó a pagar 350 mil dólares bueno, lo siguen cerca de otro modelo un poco más rodado pero igualmente espectacular con 68.419 kilómetros recorridos que le costó 235 mil dólares a su nuevo propietario y otro con 222 mil 986 kilómetros que alcanzó un valor de 220 mil dólares, los otros dos con 24.920 y 55.361 kilómetros en su marcadora alcanzaron un valor de 200 mil euros el mínimo de las ventas realizadas, algo así como algo así como 400 millones de pesos chilenos, bueno BMW construyó entre 120 y 126 unidades de esta edición especial de su M3 todos ellos con la pintura Alpine White y en su gran mayoría equipados con unos adhesivos a cuadros con los colores M de la marca, sin embargo uno de los autos que de Paul Walker prescindía de los mismos algo que lo convertía en un ejemplar mucho más exclusivo bueno, como su nombre lo indica esta versión contaba con un interior aligerado una suspensión específica con diferentes elementos a elegir por el cliente como la barra estabilizadora entre torretas que equipaban algunas de las unidades que poseía Walker y otros ajustes específicos para una conducción más deportiva por supuesto el motor que se montaba era de 6 cilindros atmosférico de 3 litros que tenía una potencia de 240 caballos y como par máximo tenía 305 nm que recaían directamente hacia las ruedas posteriores Mercedes una transmisión tipo manual de 5 marchas toda una delicia y bueno, en total todos los BMW Lightweight de Paul Walker vendidos alcanzaron un valor de 1,2 millones de dólares algo así como algo así como 1400 millones de pesos chilenos y bueno, a los que hay que añadir otros automóviles de gran valor que también se despacharon en esta misma subasta como el Nissan 370S modificado que aparecía en la película Rapidufruzo 5 que alcanzó un valor de 105.600 dólares algo así como 103 millones de pesos chilenos y con esto me despido adiós, camin fuera, chao